¿Y con qué youtuber venezolano tú harías una orgía? Ya la he hecho ¿Una orgía? Sí, ya la he hecho ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Espero que estén todos muy bien Y hoy estamos aquí con Ayunwa ¡Wow! Hoy le vamos a estar haciendo preguntas incómodas Ajá, Juan O sea, preguntas que yo solamente le puedo hacer Esto yo creo que va a ser incómodo Porque Newman y yo somos amigos Y él me conoce Y bueno, él sabe cosas de mí Que no me preguntan la gente normalmente Y bueno, esta es la primera vez Como que me hacen una cosa no a mí Así que... Ok Entonces Todo el mundo quiere saber Y me han preguntado ¿Cuán se droga? Marico, yo no me drogo No soy una persona que consuma drogas Lo que hago es que bebo bastante No consumo ningún tipo de droga He probado Marico, tú no es un canal de televisión He probado drogas, es verdad Pero no lo hago regularmente Ajá ¿El Porto es marico? Coño Yo puedo contestarla Yo sé la respuesta Tú sabes la respuesta No, no, marico, yo no sé Bueno Yo quiero saber si el Porto es marico o no Bueno, pregúntaselo a él Yo no voy a responder esa pregunta Pero... No, marico, respóndela, respóndela Yo me hago responsable Oye, yo creo que sí Mira Igual lo quiero, igual te quiero Porto No, yo también lo quiero No sé si sea marico Mira ¿Sabes qué? Adrián Duno me escribió por Friado Y Adrián me estaba diciendo Que armara un ring de boxeo Y que te colocara a ti Y que se entraran a piña los dos Y que grabara toda esa vaina ¿Tú aceptarías o qué le dijo? No No, no lo aceptaría Yo ya no tengo nada en contra de ese ser Que le vaya muy bien, de verdad Simplemente no quiero tener ningún tipo de relación con él Y si él quiere hacer eso Y te da esa idea Que te pague 500 dólares ¿500 dólares? Sí Bueno, ya escuchaste, Adrián 500 dólares cobra Juan por la colaboración ¿Cómo es eso que Adrián Duno Tus seguidores lo han atacado mucho tanto así que Agarraban y le decían a Adrián Mira, Adrián, ven para tomarnos una foto Y cuando se iban a tomar la foto Le escupían la cara a Adrián por tu culpa Eso, me lo contaron No sé qué tan verídico sea Pero me han contado cosas así que le han pasado También que lo han sacado de lugares por mi culpa ¿Cómo me siento yo al respecto? Dices tú Marico, a mí me parece súper chimbo eso Todo el mundo quiere saber Si tú luego del video acosando a Ana Blanco Te la cogiste Porque marico, estaba muy claro Que esa chava Tú te la ibas a coger luego del video Yo de verdad vi el video Y yo dije Juan se cogió a esta caraja luego del video No, no me la cogí Si supieras que no, no es así Ana y yo no hemos tirado Ana y yo somos amigos Si le tengo ganas Depara, depara Depara, muy honestamente Esto no es un canal de televisión Yo sé, pero yo no te estoy mintiendo ¿Te la cogiste? No me la cogí Confía O sea, si me la hubiese cogido Digo sí Si me la cogí Me da igual Pero no, no lo hice Ana y yo somos amigos No le tengo ganas En realidad Pero ella dijo que te tenía ganas Marico Que te quería poder Ok, pero yo no le tengo ganas a ella O sea, si le metería Si se presta la situación Sí lo haría Pero no Ajá, pero a qué youtuber de aquí de Venezuela Tú le meterías A qué youtuber de Venezuela me cogería Dices tú Sí Guau, 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 guau Pregunta picante, ¿no? Bueno, me ríos A ver ¿A quién me cogería? O sea, de repente te la cuadras Por medio de este video Físicamente me gusta mucho Lo siento Pepe Me gusta mucho Mariam Físicamente es el estilo de Jeva Que a mí me gusta Si me cogería Mariam Por respeto a Pepe No lo haría Pero si Pepe no existiera Y nunca se hubiesen tenido nada Sí, obviamente, claramente Sí lo haría De hecho, Pepe sabe Y Mariam también Y otra youtuber así Que me cogería A Liliet Martínez ¿Y por qué? Ya te digo Porque Liliet está loca Me cae un burda de bien Y es chiquitica Y me la cogería Nada más porque me cae bien ¿Y a Michelle? A Michelle Guau Michelle, tú sabes que tú eres mi pana Y yo te amo Pero yo te partiría secundas Mira ¿Cómo es eso que tú quieres entrevistar a la CABA? O sea, hacer un acosando a la CABA Marico O sea, te van a tratar de chavista ¿No te da miedo? Es que lo que pasa es que yo no soy chavista No soy opositor Yo no creo en la política de este país Podría decirse que es una política hasta ficticia Pero ¿Qué sucede? La CABA Es un tipo carismático Es un tipo Al que me parecería interesante Entrevistarlo Más allá de su creencia política O lo que sea, ¿sabes? Yo he tenido amigos chavistas De hecho Muchos youtubers fueron chavistas Y ustedes no lo sabían Pero bueno, es que yo nunca he decidido Ni opositor No, fui opositor Pero si lo vas a entrevistar Si se presenta la ocasión Guau Lo estoy dudando Por precisamente eso Por la gente Aquí el público es muy Muy bruto Para ese tipo de cosas Muy cerrado Muy 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 parcializado O sea Que te van a partir en Twitter Mira Por Un millón de dólares Ok ¿Tú recomendarías un video de Adrián Duno? Claro bro No jodas Me cambió el nombre Me tatúa Adrián Duno aquí Por un millón de dólares Ajá ¿Por un millón de dólares Tú te dejarías coger Por Adrián Duno? Mierda No weón No Imposible O sea Yo dije O sea Yo dije que yo me iba a morir virgen De mi culo Ajá ¿Con cuánto es el máximo de mujeres Que tú has estado en una habitación? En una habitación Pero que Todas conmigo O sea Todas Todas contigo O sea Pero O sea Acogiéndotelas a todas Pues Ah no A dos Nada más ¿Dos o nada? Sí Mariqueta Yo pensaba que como cinco No No A dos Nada más Pero al día Mi récord es tres chavas Y Te has cogido en un día Tres chavas Ajá Terminé haciendo un trío Con dos amigas mías Que les mando un saludito Si están viendo esto Y después llegué a casa De otro amigo Y está otro culo mío Y está todo borracho Y la entrompé de una Triste Perdió el año Rasbó Reparó la Mira Este ¿Te has cogido una fan? Sí Obvio Sí Me he cogido fans Pero A diferencia de youtubers Como Ricardo Díaz Yo no soy de los que Están los eventos O en lugares donde estoy trabajando O en un show Lo que sea Y busco una del público Que esté chévere Y la saco Y me la traigo O sea Yo para lo que es trabajo Al momento de estar trabajando Estoy enfocado en trabajar No me gusta O sea Tienes ética profesional Sí Sí Considero que tengo ética profesional Me considero una persona Con ética profesional Pero Obviamente Si después Ya terminé de trabajar Estoy en un hotel O lo que sea Y me escribe a alguien Que sé que es mi fan Pero igual está chévere Le digo que se llegue ¿Sabes? O algo así Pero no Es como que Me voy cogiendo fans por ahí Prefiero Cuadrarme yo Un culito En una discoteca Esta pregunta Este Es algo que nos hacemos Todos nosotros O sea Todos los que Somos tus amigos Y nos lo pasamos contigo En la gira Mariko Tú Te empezaste A desordenar En el momento Que terminaste Con tu novia Con la de ojitos claros Con la que O sea Porque mariko Te engordaste Y empezaste A salir todos los días Y a tomar todos los días Y dejaste de grabar videos O sea ¿Eso influyó? Wow Buena pregunta A ver Puede Pues Sí Puede ser Claro Lo que pasa es que yo Nunca dejé de rumbear Nunca Yo soy una Yo soy una Conga ambulante Yo soy demasiado rumbero Todo el mundo lo sabe Me gusta rumbear Me gusta discotequear Soy un pistero ¿Sabes? Pero Eh Yo creo Que Desde que terminé Con mi ex Es que No me importan Las cosas serias Con las mujeres Es que no llega Yo soy una persona Que no le gusta Ya mariko Pero no le des vuelta La vaina Si influyó En que aumentaras De peso Y te desordenaras Si influyó Sí o no Sí Puede ser Claro Y ahorita ¿Cómo te sientes? O sea Anímicamente ¿Cómo te sientes? Porque veo que ya están Montando más videos Me siento bien Bro O sea Me siento bien Me siento enfocado Tengo ya O sea Yo en ningún momento Esto también me lo preguntó Rafa Rieta Yo en ningún momento Me vi como desorganizado Ni nada por el estilo Simplemente estaba enfocado En otras cosas O meto un descanso Dame a mí la primicia De qué fuiste a hacer A Bogotá Bueno Tuve una reunión Con Una creadora Con una productora Muy muy importante Muy importante Muy importante Conocida por todos En Colombia Y en todo el mundo Fox Y bueno Ya Eso es lo único que puedo decir Por el momento Pero a ti fue el único youtuber Que contactaron de Venezuela Venezolano Creo que sí ¿Qué video de youtuber venezolano Tú ves completo? O sea Que tú agarres Que consumo su contenido Sí, exacto Wow Yo veo los videos de Ricardo Veo los videos de Andrés Aher Y Y de Liliet Liliet Martínez Me gusta mucho ¿Qué opinas de que Ahorita Luisito comunica Que esté publicando cada rato A Víctor En sus historias O sea Lo ves como Un apoyo Si lo ves producente Para Víctor O lo ves Claro No va a ser producente Para Víctor O contraproducente Porque de repente Cuando ya no lo publiquen No va a lograr Los mismos likes O sea Yo estoy muy feliz Por todo lo que le está pasando A Víctor Víctor Este Y yo Nos conocemos hace mucho Yo le tengo un respeto Y un cariño muy grande A Víctor Haciense una mierda Porque es una mierda Víctor O sea Víctor es el tipo de persona Que Yo le tengo cariño Pero a la vez Lo odio No sé si me explico Es una persona Que no me gusta Estar mucho tiempo con él Porque le quiero meter Un coñazo en la cara Pero Pero Le tengo su cariño Fue un buen amigo mío ¿Tú no crees que Víctor Ahorita es como La José De la Divaza O sea La José De la Divaza Sí No sé si la José Porque La José Y la Divaza Son mejores amigos Por cierto La José Me cages mal Eres un hipócrita De mierda Eres una cagada Ay es que los maricos Son muy problemáticos Perdón Con qué youtuber venezolano Tú harías una orgía Ya la he hecho ¿Una orgía? Sí ¿Con cuál? Sí, ya la he hecho Con Con Pepe Ah, con Pepe Con Pepe Con Pepe Que metíamos Es que Pepe y yo Nos cogíamos Un burro de culo En las giras, bro Ok Ajá ¿Con qué youtuber venezolano No harías una orgía? Mierda Con el Portu Con Andrés También hice una orgía Con Andrés Ader Eso estuvo chimbo Eso sí no me gustó Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Gracias Juan Por De nada Newman Gracias a ti No, en realidad Si me tienes que dar la gracia Porque te estoy dando la cola Rescate Porque él está Acabando de llegar De Colombia Pasó la frontera a caminar Recuerden suscribirse A mi canal Recuerden Ir a mi Instagram Y seguirme Como soy Newman Pérez Y también sigan A Ay Juan Si vayan a mi Instagram Síganme Porque yo estoy ahí Bien activo Es una red social Más activa que tengo Este Ya somos 150 mil Gracias Pero bueno Vayan a mi canal Escuchen mi tema Vacíenselo pronto Si viene un nuevo tema Le doy la primicia A Newman Muy pronto Muy pronto Ya hay un nuevo Video De un tema Así que bueno Mi gente Los quiero Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!